Yo los invito a que analicemos la ponencia de la reforma tributaria. He logrado hablar con el ponente que representa al partido de la U, señor presidente, porque en la ponencia que se radicó en el día de ayer, pues me imagino que el señor ministro Ocampo ante una tributaria difícil, porque esta tributaria, si uno se ríe en este país el 1 de enero, le van a cobrar impuestos. Le están poniendo impuesto al gas. ¿Cuál es el gran problema con el tema del gas? Que ya lo habíamos comunicado y quiero hacerle un llamado a la señora ministra de Minas y Energía, porque es su cartera. Nosotros en Colombia no exportamos gas. No somos exportadores de gas, como somos exportadores de petróleo, como somos exportadores de carbón, a los cuales sí se les puede colocar una sobretasa, precisamente porque han obtenido unas utilidades por esta coyuntura que hay en el mundo con la subida del precio del carbón y con la subida del precio del petróleo. Pero señor presidente, señoras senadoras, si le ponemos un impuesto al gas, ¿dónde creen ustedes que se va a ir ese aumento? A los hogares colombianos. El 70% del gas de este país se usa para los hogares colombianos. El gas que producimos en Colombia es para nuestros hogares, para el poco servicio público que lo utiliza. Entonces, yo los invito, en el artículo 9 queda muy claro, no sé qué le pasó al Ministerio de Hacienda, incluye el tema del gas. Esta comisión debe estudiar muy bien ese tema, porque ya subieron las tarifas de energía. No podemos aceptar que las tarifas del gas domiciliario también se disparen. Muchas gracias, presidente. Ojalá usted, como presidente de esta comisión, lidere. Aquí es muy fácil, porque todo está en un solo artículo. Artículo 9 de la ponencia que se presentó en el día de ayer y que va a ser discutida. Y seguramente mañana la van a aprobar a Pupitrazo Limpio. Y sería bueno que nosotros hiciéramos esta salvedad para cuando llegue a plenaria, que es donde nosotros podemos votar. No, cuando le digo Pupitrazo Limpio, presidente, también los míos del partido de la U lo van a aprobar a Pupitrazo Limpio. Eso no le quiero decir, eso no está mal, porque hay que acelerar la reforma, la reforma tributaria hay que acelerarla. Eso estamos de acuerdo. Pero digamos que seguro mañana la aprueban y todos tenemos que salir a discutir este tema ya en plenaria, porque nos va a afectar directamente a todos en nuestras regiones. Muchas gracias, señor presidente.